Crónica desde la cancha, Cachirules va a empezar, estamos ya todos listos para salir a ganar, esto apenas va a iniciar, ya no me puedo esperar, quiero jugar siempre así, volver a mi equipo ganar, los bombos en el... Cachirules, bienvenidos a un video nuevo, ya estamos de vuelta mi buen Roger, ya estamos de regreso mi buen Fuxi, eso de las fechas FIFA nos interrumpen, nos interrumpen, nos da descansitos no? Lo mismo pasado, tuvimos descansitos, descansamos la semana pasada, pero pues ya, va a faltar un partido de la selección mi buen Roger contra Uzbekistán, Uzbekistán, el martes no? El martes a ver como le va el tri y que ganar, y es temprano, creo que es a las 6 de la tarde, 5.50, saber como le va el tri, pero pues ya acabando esto, pues ya el fin de semana comienza la jornada número 8, arrancamos! Si, y eso! Así es mi buen Roger, la jornada número 8, que comienza cuando, donde ya quieras. Así es, así es mi buen Fuxi, empezamos la jornada 8, desde Kraken, desde Mazatlán, Sinaloa, donde? La banda suena y suena. Así es mi buen Fuxi, a las 7 de la noche, donde Mazatlán le hace los honores, nada más y nada menos, queda la máquina de Cruz Azul. Bueno, perdón, un partido eh? Un partido porque Cruz Azul ya se vio mejor con, con la llegada del nuevo técnico. Contra la América, se jugó bien eh? Jugó Joaquín Mora, creo que se va a pedir, se llama el técnico, jugó bien contra la América, y Mazatlán pues perdió su último partido. Así es mi buen Fuxi, y con así un partido entretenido, este, pues bueno, ya la máquina se presenta en Mazatlán. Y con la, siento que ahora si la máquina suma puntos y escala, este, lugares, porque ya está en penúltimo, creo, penúltimo, bueno, en los últimos lugares. Y la máquina pita, venga máquina. Eso, si, buena oportunidad para Cruz Azul, para salir ya de, del fondo de la tabla y empezar a recoprar, a retomar posiciones de buen rollo, porque ya está siendo, un poco viejo el torneo, ya vamos a llegar casi a la mitad del torneo. Casi ya. Bueno, bien, dos comaditos más, y llegamos a la mitad, y pues es el momento, y el rival adecuado para salir de este hoyo. Y Mazatlán, también tratar de aprovechar la locaría, que lo ve muy complicado, porque pues está un poco limitado el equipo mazatleco. Y coincido contigo, mi buen Fuxi, yo creo que Cruz Azul va a salir airoso de este partido, se va a llevar los tres puntos, y pues va a subir ahí, unas, dos, tres escalones de vuelta. Y así es, mi buen Fuxi. Así que vamos con la máquina Cruz Azul. Venga. Chuchu. Máquina. Eso, eh. Así no gritan, pero bueno. Ya en Vicka. Azul. 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 Así gritan. Y ahí, buen Fuxi, ¿qué otro partido tenemos en esta fabulosa Liga MX? Así es, mi buen Fuxi, el mismo viernes, viernes botanero, a las nueve de la noche, Nicolás, desde la frontera allá de Tijuana, los Xolos que no levantan, los Xolos de Tijuana, enfrentan nada más y nada menos que a unos diablos rojos de Toluca, que están imamables. Inmamables, eh. Y no creo que vaya a levantar otra vez Xolos que no levantan. Toluca que goleó a Pachuca en casa la jornada pasada. Sí, obvio, sí, ¿verdad? ¿Me metió cuánto? ¿Cuatro, cinco? Cinco, cero, ¿no? Cinco, cero, algo así. Nicolás, boliza. Y pues, ahorita, si enfrente un Xolos que no levanta, mi buen Fuxi, yo creo que se va a quedar así. Ese sí es el último, la tabla. Sí, exacto. Nicolás, un partido, pues, ampliamente favorito, los diablos rojos del Toluca y sacan estos tres puntos de visita. ¡Venga, Toluca! ¡Venga, Iablo! Sí, la verdad, está complicadísima la situación para Tijuana. Y pues, aparte de que no suma puntos mi buen Roger, pues, sigue ahí metido en... Ya pagó multa mi buen Roger y sigue metido ahí en problemas de descenso. Y a ver si nunca, esto ya está cerrado porque, pues, a lo mejor regresa el ascenso y descenso en buen Roger. Así es. A ver si no se la pelusquean. Y pues, este, del otro lado, un Toluca que ha tenido un torneo regular, no excelente porque ha tenido algunos descalabos, pero pues, anda, anda con Fire. Anda, trae un portero goleador. ¿Goleador? ¿Ha metido más goles que Lainez? Ha metido más goles que Lainez, que... 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 Que muchos jugadores, muchos jugadores. Que... 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 Alexis Vega. Más goles que todos ellos y siendo portero. Y pues, yo creo que sí, la verdad, igual coincido contigo, Toluca está jugando muy bien a futbol, tiene un técnico que ya se la sabe, todas, todas tienen un gran equipo, este, Maxi Araujo, pues, es el motorcito del equipo y tiene al Juanpi Domínez, que anda con todo, muy buen rollo, anda metiendo goles. Y pues, en esta ocasión, van a seguir así y van a, este, ahora sí que el diablo va a quemar al perro, muy buen rollo. Eso. Eso, así que vamos con los choriceros, venga Toluca. Venga, 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 así es el buen rollo, que partió así en esta, ¿te golpeaste tu calzón o qué? No, es la toallita, porque hace mucho calor, parecía que ya, parecía que ya, parecía tu trusa ahí, que había... Llovió, mi buen Foxy en la tarde, llovió en Cancún, y se levantó el mochorno, hace mucho calor, ahorita. A la calor, a la calor, a la calor. Tengo calulo. Calulo? ¿Cuál es ese calulo? Calor en el culo. Jajajajaja. Así es, el nuevo Foxy, lo ubicamos al día sábado. Y ya ganó, ¿no? Otra. Así es, el nuevo Foxy. Este, a las cuatro de la tarde, cuatro de la tarde, de ese Aguascalientes Sur, donde los rayos de Almecaxa reciben nada más y nada menos que a los bravos de Juárez que andan bravos. Un Ecaxa que no levanta, en su aniversario, en sus cien años. Le hizo buen partido a la América, pero pues no levantó. Así es. Hijo, la siento que en este partido, pues sí, me inclino por la visita a mi hermano Foxy, ya que está en los primeros lugares y pues está... Segundo, ¿no? Segundo, segundo. Segundo, por ahí. Creo que sí, abajito de San Luis. Este, está sacando resultados y contra equipos fuertes. Ahorita le tocó un equipo, pues, a modo, para sacar estos tres puntos y pues, este, catapultarse al primer lugar, depende de lo que pase con San Luis. Este, y pues sí, ¡Venga, bravos! ¡Venga, van a seguir bravos! Esos bravos. Sí, el nuevo Royer, bien lo comentaste, es este, tiene buena oportunidad este, Juárez para tomar el liderato del nuevo Royer, porque pues San Luis por ahí va a tener un partido complicado. Y pues, ellos tienen que aprovechar esta situación y del otro lado de Almecaxa, pues, ¡Híjole! Y tratar de sacar el orgullo, por el Royer, y por las horas, ¿no? Tratar de sacar la casta, tratar de hacer algo, pues, están en su centenario, es un equipo, la verdad, desangelado, que no tiene figuras, no tiene trabajo colectivo, no juegan a nada, la verdad, les cuesta mucho trabajo el funcionamiento futbolístico y pues, se defienden del Nabo. Y pues, yo coincido contigo, lo de este partido está hecho para que los bravos ganen, golen, es como es, ganen, gusten y golen. ¡Eso! ¡Vamos con bravos! ¡Eso! ¡Venga! 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 Y otra muy buen Royer, voy a debutar de Catito. ¡Ah! Voy a debutar de Catito. Sí ¡Sí! A boicarle de Catito, rozfié deake, brujo, bandera, perdieron. Perdido contra principia, botarrito. ¡ tavaaaah! ¡No! Pero va a debutar en Lyna. Pero él era amistoso. Va a debutar en Lyna el buen secante Corona, que regresa al equipo que lo vio nacer, muy buen Roger y pues sí se enfrenta a Leo que da una Leаксal por dos de arena, la verdad, me gusta mucho cómo juega el juego Porque Putacamón es un equipo, un técnico que le gusta que sus equipos sean ofensivos Y jueguen bonitos, jueguen alegres Y del otro lado pues un equipo que pues trae un gran, un gran plantel Y se le, pues todavía con la llegada de este capito pues van a estar más, más que armados Hasta los dientes, híjolas No, así fue con Rayo Rayo va a salir victorioso y también pues ya está subiendo posiciones Y mi buen Royer se va a meter ahí arriba en los primeros lugares Y va a estar dando pelea a uno de los candidatos, no es que el máximo candidato a ganar el título Otra vez, otra vez Pero pues a ver que pasa, así quedamos con Rayo de Monterrey Arriba Monterrey, arriba Monterrey Y de ahí mi buen Royer, de arriba Monterrey A donde vamos para el siguiente encuentro de jornada número 8 Así es mi buen Puxi Clásico de clásicos El sabadito a las 9 de la noche Híjolas Partidazo eh Desde el Estadio Azteca Se va a vivir este otro clásico mi buen Puxi El clásico 4520 Ah no O sea que número de clásico O sea que número pero se va a vivir otro clásico Otro clásico Este, híjolas O sea muy interesante, muy bueno este partido Con mucho morbo mi buen Puxi Este Híjolas Ambos equipos no quieren, no van a querer perder en este partido Que es el clásico de clásicos Pero pues yo me inclino por mis águilas de la América Que vamos a salir victoriosos Y Híjolas Creo que ya Henry Martin ya se recupera Creo que ya se recupera Pero pues no está al 100 Para poder jugar a todo el partido Mi buen Puxi Pero pues tiene Híjolas que la Chivas anda jugando bien también Pero obviamente No le voy a ir a la Chivas Y me voy por las águilas Venga América Venga América ¡Puapa! 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 derrota, la verdad, después de la Likskov y de regreso, se nos están desinflando, pero pues tienen el rival, bueno, no a modo el rival, que pues, el rival que puede motivarlos para sacar este partido adelante, recordando la última visita a las Chivas, pues eliminaron a las Águilas, todo el mundo pensaba que las Chivas ya estaban muertas, porque pues habían perdido en el Akron, y pues, la Voltereta en el Estadio Azteca, va a ser un partido lindo, interesante, bueno, para ver, buen fútbol, los dos equipos van a querer salir a ganar, pero pues yo voy a ir con un empate, no, no es cierto, venga Águilas, venga Águilas, eso, ya estoy pensando, que el otro partido ya, ya lo dijo, no, no, va a ser empate, va a ganar las Águilas, vamos a ganar, tenemos que ganar, porque ya nos llevamos el clásico, joven, y ahora nos llevamos el clásico de clásicos, a ver, que pasa mi buen Roger, pues, que tienes que decir a la bandita mi buen Roger, que nos ve, nos sigue, nos escucha, nos ignora, nos ignora, pues ya si llegaron en este, este, a este punto, a este punto del video, pues ya suscríbanse, no, los que no están suscritos, pues suscríbanse, este, a los que ya están suscritos, pues les agradecemos mucho, mi buen Fuxi, que nos sigan, este, semana tras semana, bueno, la semana pasada no, porque hubo fecha fina, pero video tras video, que nos sigan, y este, y muchas gracias por todas las, las buenas vibras que nos mandan mi buen Fuxi en los mensajes, a los nuevos, felicidades, este, felicidades, este, bienvenidos, a la nueva familia Cachilul, y pues si, este, nos pueden seguir en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii, en todas las plataformas de podcast, estamos como crónicas de la cancha, comenten, este, pongan sus pronósticos, hay un premio de doscientos pesotes, al que tenga más de seis aciertos, un amigo que tenga mucho más de todos, este, y que más, mi buen Fuxi, que al final del video vamos a decir, quien fue el ganador de la jornada número siete, porque si, hubo ganador, mi buen Roger, quédense al final, para que vean, quien fue el que se llevó a los doscientos barotes, y pues, vámonos con la siguiente, entonces, el tiempo de los pronósticos, mi buen Roger, con el partido, entre, que equipos, así es, mi buen Fuxi, el dominguito, a las doce, del día, mediodía, desde, la Catedral del Fútbol, desde, Ciudad Universitaria, el único equipo que tiene su propia ciudad, desde la Universitaria, desde el Pedregal, donde mis Pumas, que vienen con la derrota, este, no jugaron mal, pero pusimos su perro santo, la verdad, esperamos recomponernos, contra, el líder, mi buen Roger, el líder, contra la Catedral de San Luis, pues, te decía, que, pues, a Luis la tiene también complicada, no nada más Puma, y, pues, la tiene complicada, porque, pues, visitar Seúl, ya regresa a las doce del día, mi buen Roger, pues, puede ser un factor, que, que pueda ayudar a los Pumas, esperemos que sí, yo confío en mi equipo de Pedregal, tenemos que salir de este bache, con, con, con nuestro Salah mexicano, un buen Roger, que anda con, con todo el líder, que anda un fire, así que, vamos a ganarle a ese, a ese líder, que es el Atlético de San Luis, y, pues, vamos a subir, hay unas posiciones más, para estar pegando, puestos directos de mi guía, así que, vamos con, el Goya Universitario y los Pumas, ¡Venga, Pumas! ¡Venga, Pumas! Lígolas, no, mi buen Fuxi, siento que ese partido va a estar muy, muy difícil para ambas escuadras, este, más que nada, para salir por la hora, mi buen Fuxi, y, pues, Pumas, que se enfrenta a líder, más que nada, y, y, como falla, como falla de goles, este, tiene muchas, tiene muchas oportunidades de gol y las falla, Siento que en este partido, mi buen Fuxi, Lígolas, se van tablas, se van tablas, eh, ¡Venga, Tablas! ¡Venga, Pumas! ¡Venga, Pumas! Así es, mi buen Roger, pues, ya después de, eh, vivir el, partido con el Sol Cancerígeno, señor Universitario, que como lo extraño, la verdad, este, ¿qué otro partido tenemos, mi buen Roger? Así es, mi buen Fuxi, el dominguito, ya brincamos al dominguito, eso, eso, el dominguito a las 5 de la tarde, si, 5 de la tarde, este, desde la Corregidora, donde los Gallos Blancos de Querétaro reciben nada más y nada menos que a Puebla, ay, Camote Power, que manda tan Power, mi buen Fuxi, ¿Cómo no? Ganó los últimos dos partidos, eso sí, pero, eso sí, eso sí, aprovechó de los partidos contra los rivales, este, directos de su, de su, de su envergadura, envergadura, y, pues, sacó los, los 6 puntos, de nuevo Roger. Así es, mi buen Fuxi, y, con las 6 partidos, va a estar muy entretenido, muy apretado, este, porque ambos equipos necesitan, sí o sí, estos 3 puntos, mi buen Fuxi, para, más que nada, por la porcentual, este, para que no se queden allá atrás, y, con las, no, ahí sí, me incluido por, no, por la Franca, yo le digo por el Camote, por la Franca, ven a Camote Power. Bueno, pues, la, sí, es un partido que los dos tienen que aprovechar, porque, ya lo comenté, son equipos de la misma envergadura, del mismo nivel, este, jerárquico, el futbolístico, ahí tienen que aprovechar los dos, el problema, para, que le trabamos, es que, si les fue su hombre gol, el buen ángel Sepúrna, ya que ya va a estar con la máquina, bueno, ya jugó, de hecho, con la máquina, contra, contra el América, y, pues, no tienen a ese delantero, que era el que le sacaba el fuego a las papas, ah, no, las papas del fuego, fue el buen papas, ya me entendieron, ¿no? Y, por el otro lado, pues, un pueblota, que está, sacando los dos, mi buen Roger, tiene un equipo alimentador, pero, pues, ya están acoplando, ya están sacando su, su fuá, y, pues, yo, yo coincido también, vamos con el Camote Power, que gana tu 3.9, ¡Venga, venga! Mi buen Roger, continuamos con estos pronósticos pamboleros, de la toda poderosa Liga MX, así es, mi buen Fuxi, de ahí, este, y con las viajamos a Guadalajara, 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 huele a pura tierra mojada, ya toca a la, la teguido, la tierra mojada huele rico, huele rico, huele rico, a donde les gusta como huele, este, híjolas, va a estar muy interesante este partido, mi buen Fuxi, los rojinegros del Atlas, reciben nada más y nada menos que, a los tigres, híjolas, muy duro el partido para los rojinegros, claro, porque el Atlas viene de derrota, perdón con San Luis, y tigres, pues este, ya sabemos el potencial que tiene, este, los jugadores que tienen, muy buen Fuxi, y híjolas, yo siento que si es ampliamente favorito, el tigres, no, los tigres o tigres? los tigres, los tigres? no, es uno solo, son muchos tigres, ah bueno, los tigres allá en Guadalajara, venga tigres, eso, eso, si, esta vez va a ser un partido bueno, mi buen rojo, interesante, porque pues sabemos que el Atlas, ah, este, ya no es un equipo de motor, mi buen rojo, es un equipo que protagoniza el torneo, mi buen rojo, ya es un equipo que, pues a lo Atlas, a lo Atlas, juega y juega a lo Atlas, pero a lo Atlas también, va a estar bueno, este partido va a estar interesante, y del otro lado, los tigres, que pues hoy perdieron, en el amistoso contra el América, pero que se vea muchos suplentes, mi buen rojo, no estuvo Nahuel, así es, no estuvo Nahuel, y yo creo que este también fue factor, mi buen rojo, va a estar bueno, interesante, pero, ¿tuvo Nahuel convocado a la selección de Argentina? no sé, no creo, no creo, este, va a estar bueno, interesante, y yo auguro, mi buen rojo, auguro con este, cerebro profeta, que tengo, mi buen rojo, no sé, yo soy, me modamos, me modamos, me modamos, fucsidamos, ah sí, fucsidamos, sí, fucsidamos, y yo creo que en este partido, va a haber un, empate, mi buen rojo, y con la empate, 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 así que vamos con las tablas, venga, de ahí, mi buen rojo, vamos con el siguiente encuentro, ¿qué crees, mi buen fucsid? ¡Ay, Monday Night! ¡Eso! ¡Ay, Monday Night! ¡Ay, a las 9 de la noche, a las 9 de la noche, desde el estadio Hidalgo, donde los cruzos del Pachuca, reciben nada más y nada menos, que a los guerreros de Santos, Santos que está, también ya recuperando nivel, con un bruneta, que está con todo, y un Jaro Preciero, también, Jaro Preciero, que han metido goles, y creo, no me creas, mejor, pero creo que ya pueda aparecer, otra vez, el buen, ACV, uuuh, acelelo, acelelo, que me manden la playera, acelelo, o no, ya le hemos dicho un buen de veces, y no nos pegan las, oye, ojalá algún día le llegue un video, y nos mande ahí un saludito, una playera, así es, no, una playera, antes no, porque no sé por qué, no, porque lo regalemos, ah bueno, ah bueno, eso sí, para que lo regalemos, la playera para mí, exacto, exacto, y no, es un partido interesante, buenísimo, y, pero muy complicado, para los puzos del Pachuca, ya que no levantan, mi buen Fuxi, la semana pasada, se llevan una goliza, pero goliza, contra Toluca, híjolas, y pues Santos, le ganó a tus pumas, mi buen Fuxi, yo siento que en este partido, Santos, este, saca los tres puntos de visita, venga carreros, venga, híjole, si el Pachuca, que la verdad, anda mal y de malas, ya sin, sin este, sin Luis Chávez, sin muchos jugadores, importantes, sin su arquero, que también era factor, en torneos anteriores, sin Kevin Álvarez, sin Kevin Álvarez, la verdad es un Pachuca, de mantel, la verdad es un Fuxi, que la verdad, trae buen nivel futbolístico, anda jugando, bien al Pan Ball, y pues anda, este, ya sacando partidos, y resultados importantes, sin Nico Ibañez, bueno, Nico Ibañez, ya se ha ido del torno, pero, venga, 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 va a estar bueno, también este partido, esperemos que Pachuca, pues, este, nos regale ya, una alegría, y la verdad, a mí es un equipo que me agrada, siempre me ha gustado, el equipo de los Tuzos, y, pues, es uno de mis consentidos, y nos trataron bien allá, y nos trataron bien allá, la verdad, la gente de Pachuca, de todo, del Salón de la Fama, pues, fueron muy amables, no sé si se hicieran todos ahí, pero los que estuvieron ese día, que estuvimos, todo al peluche, y pues, yo creo que este partido, mi buen Roger, le voy a dar mi, mi, mi voto de confianza, al Pachuca, mi buen Roger, y creo que puede sacar un empate, ajá, así que vamos con el empate, entre los Tuzos y Guerreros, venga, y que crees, mi buen Roger, que ya finitito, ya se acabó, ponen las golondrinas, ya se acabaron, estos pronósticos de jornada 8, pero, pues, ya regresamos con Tokio, con tacones y faldas, Anoha, regresamos con todo, este, yo, Felipe y con tenis, yo, Felipe y con tenis, este, y por volveros invitando, un buen Roger, a que se suscriban, así es, que se suscriban, que dejen sus pronósticos, que dejen sus saludos, este, no sé, a los que cumplan año, a los que habíamos dicho también, que quien quiera participar, con un video, manden los subidos, los pronósticos, y los subimos a TikTok, o a un short, así es, los subimos ahí, pues, este, pues, para que los conozcamos, y sean parte del, más, sean más parte del canal, más parte, que sean más mejor, así es, estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kaguay, y todas las plataformas de podcast, estamos como crónicas desde la cancha, este, suscríbanse, inviten a Tala Bandera, para que se suscriban, compartan el video, para que más gente también lo vea, y se suscriba, y diga, ay, estos cagones son chingones, bueno, algo, hacemos lo que, lo que podemos, y lo que creemos, que luego no latinamos a ninguno, mi buen amor, sí, pero pues, lo hacemos, no? es que la Liga M es que está, puede ganar cualquiera, así es, bueno, ahí está la invitación abierta, y, como dice, el buen bicho, no, 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 el ganador, ah, sí, cierto, el ganador de la jornada número 7, casi con puntaje, perfecto, mi bueno, yo solo fallo uno, y fue el de León, fue el de León, no la tiró, porque le puso la pierna, y empató, y fue nuestro gran amigo, el buen, Alex MDM, orale, felicidades, casi con puntaje, perfecto, 8 aciertos, yo creo que eso te ha tenido, mejor aciertos, 8 aciertos, la verdad, felicidades, amigo, estuvo muy pareja, porque hubo varios que tuvieron 7, pero pues, él tuvo unos más, y ya se llevó sus 200 barotes, este, ponen contacto con nosotros, por no enseñar, y te hacemos la transferuquis, de tus 200 barotes, eso, eso, carnal, y quiero mandar saludos, a mi compañero, el buen Eduardo, de seguridad, de ahí, del lugar donde yo trabajo, felicidades, Eduardo, gracias, cuando ya nos, se suscribió, mi bueno, ya nos vio, le va a las chivas, bueno, sí, felicidades, porque ya se suscribió, saludos, y pues, un abrazo de gol, y pues, gracias, gracias, carnalito, gracias, por todo, ahora sí, mi bueno, ayer, nos vamos, antes de, antes de despedirnos, coman frutas y verduras, y rellen las platitas, con agua, no confíes, si no llueve, rellen las platitas, con agua, y, nos vemos, con el próximo video, suuuu, si no llueve, si no llueve,